Comenzamos en aquellos lugares donde nadie quiso ir. Evolucionamos durante el tiempo para estar cerca de ti y llevarte la mejor tecnología, disminuyendo esa brecha digital que no nos permitía estar conectados. Hoy, más de 2 millones de chilenos pueden unirse con el mundo mediante nuestros 24,000 kilómetros de fibra en 8 regiones y en más de 130 comunas, permitiéndonos ser el segundo operador más grande del país en despliegue de fibra. Iremos por más. Por eso somos fibra, móvil, televisión y fijo. Mundo al alcance de todos. Con el alto auspicio de Supermercado Lerradura Precios bajos siempre LibiGas El gas de los angolinos Estamos más cerca Presentamos Hora de Noticias Centrado Funcionario de la Policía de Investigaciones fallece en gran operativo realizado en la comuna de Ercilla El departamento de bomberos de Angol ha bajado sus ingresos proporcionados por la ciudadanía debido a la pandemia y etapa 1 en la que se encuentra nuestra ciudad Hola, ¿cómo están? Bienvenidos Comenzamos como todos los días informando en conjunto con Radio Angol FM y las informaciones en el ámbito local que prepara nuestro departamento de prensa para hoy El fiscal regional de la región se refirió a la orden de entrada y registro otorgada por el tribunal de la ciudad de Coyipulli Esto debido a una investigación de más de 8 meses por los delitos de cultivos y tráfico de marihuana, tráfico de armas y municiones y homicidio frustrado a carabineros Este procedimiento terminó con un funcionario policial de investigaciones fallecido y al menos 10 lesionados El día de hoy se materializaron diversas órdenes de entrada y registro y también de incautación otorgada judicialmente por el Tribunal de Garantía de la ciudad de Coyipulli todo ello en el marco de una investigación que desarrolla la Fiscalía de Alta Complejidad en conjunto con la Policía de Investigaciones precisamente y estas órdenes se otorgan en una investigación que lleva bastante tiempo más de 8 meses a esta fecha y que abarca diversos delitos entre ellos el delito de tráfico de drogas el delito de cultivo de marihuana el delito de tráfico de armas tráfico de municiones y también un homicidio frustrado a carabineros Adicionalmente también estamos investigando algunos robos con violencia y un homicidio consumado que corresponde a una reyerta entre bandas rivales que aconteció en la comuna de Coyipulli Esta diligencia fue llevada a cabo por la Policía de Investigaciones y como ya es un hecho de público conocimiento la presencia policial fue repelida por sujetos desconocidos por delincuentes con un alto poder de fuego lo que culminó con un funcionario que resultó fallecido y otros tantos que resultaron lesionados Lamentamos profundamente la muerte de un funcionario público en el cumplimiento de su deber y por supuesto extendemos las condolencias primero a su familia y también a la institución a la cual pertenece La investigación arrojó diversos resultados me refiero a las diligencias de investigación desarrolladas al día de hoy ya que en los cinco domicilios a los cuales se logró entrar y registrar fue encontrada droga, fue encontrada marihuana tanto en plantaciones y también marihuana ya en proceso de cosecha Así es que en ese sentido el procedimiento se encuentra avanzando y estamos desarrollando diligencias ahora para ubicar a los que están detrás de la comisión de estos delitos Adicionalmente, en torno a la muerte lamentable de este funcionario de la Policía de Investigaciones he dispuesto de inmediato la designación de un fiscal con dedicación exclusiva para la indagación de este hecho en conjunto con la Brigada de Homicidios de la Policía Y siguiendo con más informaciones el subsecretario de Interior Juan Francisco Gali en compañía con el director general de la PDI Héctor Espinosa se trasladaron este jueves hasta la región de la Araucanía tras los hechos de violencia registrados en las últimas horas en nuestra región tras un allanamiento en la comuna de Ercilla Decirles que hoy día en cumplimiento de un mandamiento judicial con una planificación hecha con mucha anticipación se dio cumplimiento a orden de registro y orden de detención pero quiero ser bien claro aquí estamos en presencia de una organización criminal con alto poder de fuego y quiero decirle, mirando la cámara que esta policía jamás se va a amedrentar vamos a hacer todo lo humanamente posible para llegar hasta las últimas consecuencias aquí hay armamento, hay munición hay una organización criminal que está trabajando, cosechando droga plantando droga hemos incautado más de mil en el recuento que llevamos hasta hace algunas horas vamos en más de mil plantas más de 700 kilos de droga incautada por la policía esa es una señal de que es una organización criminal que está haciendo uso de territorio que sobre texto de una causa de reivindicación se están lucrando estamos dolidos sí, estamos dolidos porque la muerte de un camarada siempre nos duele pero también les quiero decir dando la cara no como ellos que son unos cobardes les quiero decir mirándonos a la cara que los vamos a encontrar los vamos a encontrar porque vamos a hacer justicia vamos a llevarlo donde tienen que estar y quiero decirles así como hemos perdido un camarada nos da más fuerza para seguir trabajando porque estamos comprometidos con la paz social no como ellos delincuentes criminales eso es lo que son también quiero decirle a la comunidad y a mis compañeros a mis colegas que están afectados he dispuesto un duelo nacional un duelo oficial de la institución y he dispuesto también que se inicien los trámites administrativos para proceder de acuerdo a mis facultades a un ascenso póstumo en homenaje a este servidor público que entregó su vida hoy día de hoy hoy día son alrededor de 200 funcionarios de la PDI que trajimos de varias regiones teníamos claro que la organización criminal tenía alto poder de fuego y teníamos que hacerlo con toda esta capacidad ¿cuántos ricos? ¿200 o 600? 800 ¿800? hasta el momento en el esconteo tenemos 11 funcionarios heridos uno de ellos falleció y dos muy graves ¿puedes describir de qué parte del país? de varias regiones dos regiones aledañas y también de la zona norte trajimos personal especializado de muchas partes para poder hacer el número que necesitábamos director ¿qué falló en este operativo? hace 8 meses que estaba en desarrollo la investigación ¿qué falló en este operativo? ¿qué tiene este resultado? primero cuando se trata de una violación criminal de tanto poder de fuego aquí no hay ninguna falla aquí lo que tenemos nosotros es que por favor reconozcan y especialmente al mundo político que condene la violencia este es un hecho brutal y nosotros para que ustedes sepan no existe ningún lugar en el país en el territorio donde no podamos entrar y vamos a seguir entrando yo sé que es complicado y por eso me apoyo y mi solidaridad a todos los detectives que hoy día con valentía con coraje enfrentaron esta situación ¿el director puede escribir también si este oficial de la policía de investigaciones tiene elementos cortados al momento en que reciben el pacto en qué forma dónde para clarificar la información y no hablar él va con todos los elementos de seguridad y también con el armamento que correspondía en el momento debido a la pandemia sumado a la cuarentena total que sufre nuestra ciudad se ha dificultado el ingreso de capital para el cuerpo de bomberos de Angol el cual tiene pensado renovar e implementar nuevo equipamiento orientado a las necesidades de nuestra ciudad a futuro enfocado principalmente a emergencias en altura los equipos están medianamente preparados porque no te puedo decir que están al 100% puesto que tú sabes que una pana ocurre en cualquier momento si bien es cierto la unidad forestal hubo que someterla a algunas intervenciones mayores puesto que en un incendio en el sector rural cerca de del Silla Coyipulli sufrió unos desperfectos lo que nos llevó a que tuviera que ser intervenido pero eso ya está solucionado y las otras unidades con las falencias propias de veintitantos años de uso en otro tema don Hernán Torres tengo entendido que también Cuerpo de Verde Angol está trabajando en adquirir un carro con escalera telescópica mira esa es una idea que fue lanzada intentamos lanzar una campaña económica pero lamentablemente todo está stand-by en el sentido de que esto de la pandemia en etapa uno nos tiene bastante retraídos o disminuidos en cuanto a lo que podemos hacer puesto que como institución en todos los ámbitos no solo en el adquirir una nueva unidad sino que en el mantenimiento propio de uniformes y cosas que necesitan las compañías estamos al debe en el sentido de que ustedes entenderán que nuestras cosas se van estropeando terminando su vida útil y debemos irlas reponiendo entonces necesitamos el apoyo económico de la comunidad ustedes saben que nosotros todos los años tradicionalmente hacíamos campañas económicas que lamentablemente por esta situación no la hemos podido realizar y el tema de la unidad de que era un brazo hidráulico que estamos pensando en el futuro de nuestra ciudad Angol tiene en este momento 15 edificios de 5 o más pisos en donde felizmente hemos podido sortear las emergencias pero en un momento dado cuando ocurra algo importante vamos a lamentar no tenerlo y además el proyecto Pozo Lastre que considera 30 edificios de 5 pisos debemos ponernos alerta y eso que van a ser ya del sistema popular digamos de viviendas básicas de emergencia entonces estamos expuestos ya vamos a tener 45 o más posibilidades de que ocurran emergencias en altura y queremos estar de alguna forma preparados en este momento posiblemente no es una necesidad imperiosa pero debemos ser proactivos y pensar en el futuro la mañana de este jueves pasadas las 11 horas comenzó la lectura del veredicto en el juicio por el homicidio del comunero Camilo Catrillanca esto se realizó de manera semipresencial en el tribunal oral en lo penal de Angol donde se declaró culpable a los 7 carabineros y un abogado por el crimen siendo Carlos Alarcón condenado culpable como homicidio simple consumado y homicidio simple frustrado decir de que los fiscales y los tribunales son cómplices de esta de esta acusación que ha sido prácticamente una burla para el pueblo mapuche y una burla para la vida de Camilo esto es lo que significa una vida de un ser humano porque acá no hay que perder de vista que el estado estuvo presente estuvo el ministro del interior prácticamente defendiéndose para no ser juzgados porque acá el hilo se ha cortado por los más delgados acá simplemente se están condenando los carabineros pero no se están condenando las personas que fueron agentes del estado que inventaron un allanamiento que inventaron un procedimiento para poder ir y asesinar en la comunidad a Camilo Catrillanca pero si queremos decirle a la sociedad en general que nosotros como familia no nos quedaremos tranquilos con esto recurriremos a la justicia internacional recurriremos a todos los procedimientos que podamos hacer como pueblo nación mapuche para que esto de alguna vez se pueda hacer justicia pero si le vuelvo a decir al arcón asesino le vuelvo a decir al arcón que nosotros lo vamos a dejar en la mano de Buenuchao que para los otros son Dios para nosotros Buenuchao que él haga justicia con su vida él haga justicia con su familia porque nosotros como familia no hemos descansado durante este tiempo Marcelo el ministerio público estaba pidiendo 15 años ¿cuánto pedía? homicidio simple mire nosotros lo que como familia pedíamos de que esto fuera una condena ejemplar cosa que no fue porque está a la mano el gobierno sobre los fiscales y sobre los tribunales entonces lo que nosotros queríamos que hubiera una condena calificada siquiera para poder decir de que hubo justicia pero con esta condena que se ve pero al menos yo quiero decirle a la sociedad chilena y a los carabineros y a los tribunales que nosotros con Camilo buscamos la forma de poder pedir justicia porque hay otro peño que han sido asesinados durante mucho tiempo y no se ha sabido nada y pues por lo tanto yo de Camilo quiero decirle a mi hijo que yo he hecho todo lo posible para que se haga justicia y eso es lo que hemos conseguido hasta hoy día y poder tener siquiera estos carabineros en el tribunal y estuvieran presentes para ver de que ellos fueron asesinos eso quiero decirle Calidad Regional se encuentra conforme con el veredicto conocido el día de hoy y esa conformidad radica en múltiples razones la primera de ellas es que cada uno de los hechos que se presentaron ante el tribunal fueron probados lo que deja en evidencia el trabajo objetivo y profesional realizado por nuestra unidad de derechos humanos y en segundo lugar esa conformidad también va de la mano con el trabajo que rápidamente hizo nuestra unidad de derechos humanos para esclarecer los hechos y establecer la verdad de lo que había pasado en torno a la muerte de Camilo Catrillanca esto es que esta muerte había sido provocada por un agente policial por un agente del Estado y no solo eso además se estableció en el juicio el conjunto de ardides de mentiras que se fraguaron para tratar de encubrir lo que había pasado mentiras que quedaron en evidencia corto andar gracias al trabajo que efectuamos rápidamente estamos llegando a la parte final de hora de noticias como todos los días aquí en Canal 5 de Televisión en conjunto con Radio Angol FM nos vamos al cierre de esta entrega informativa nos vamos con las imágenes que liberó la policía de investigaciones de nuestro país en relación a este allanamiento ocurrido en la comunidad de Ersilla no es escopeta lo que estamos recibiendo por el costado izquierdo para el equipo azul y tres personas en la camina con el equipo en 10 personas en la camina un colegadillo en el cuello ¿dónde? 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 ¿sector? Sí, verde ¿sector verde? ¿verde con rojo? ¿juntan el límite? ¿verde con rojo? Señor, tengo la recta y estoy aquí abajo estoy parabenado aquí en el salón estoy prestando a todas las líneas con el alto auspicio de supermercado la herradura precios bajos siempre lipigas el gas de los angolinos estamos más cerca hemos presentado hora de noticias central comenzamos en aquellos lugares donde nadie quiso ir evolucionamos durante el tiempo para estar cerca de ti y llevarte la mejor tecnología disminuyendo esa brecha digital que no nos permitía estar conectados hoy más de 2 millones de chilenos pueden unirse con el mundo mediante nuestros 24.000 kilómetros de fibra en 8 regiones y en más de 130 comunas permitiéndonos ser el segundo operador más grande del país en despliegue de fibra iremos por más por eso somos fibra móvil televisión y fijo mundo al alcance de todos de los